Tú eres la presa Hola que tal chicos, aquí Mech El día de hoy les traigo a Caitlyn en la guía de campeones Caitlyn es una de carry que se caracteriza por tener el alcance más alto de todo el juego Esto le da la capacidad de hostigar y soñar a los oponentes sin que ellos tengan la capacidad de devolver daño alguno Lo cual la hace a una de las campeonas más temidas en el juego temprano Y como siempre, para aprender a dominarla, vamos a echar un vistazo rápido a sus habilidades Su pasiva se llama disparo a la cabeza Su funcionamiento es bastante simple y se divide en dos partes La primera es que cada 6 autoataques, Caitlyn obtendrá un autoataque con daño físico adicional Cabe resaltar que los autoataques lanzados desde arbustos cuentan como 2 o bueno, cuentan 2 veces Y bueno, este daño dependerá de la cantidad de probabilidad de golpe crítico que tengamos Pero pues como a Caitlyn siempre le vamos a comprar golpes críticos, no tenemos que preocuparnos mucho por ello Y bueno, esta habilidad es muy importante y en línea la vamos a usar para soñar al enemigo O sea, cada vez que tengamos nuestro disparo a la cabeza activa Vamos a esperar a que la de carry enemigo vaya a farmear a un minion y lo vamos a atacar Sin embargo hay que tener cuidado ya que muchos jugadores se concentran tanto en intentar atinar esta habilidad Que descuidan el farmeo Recuerden que es mil veces mejor farmear, así no le pegamos al enemigo que perder farm en el proceso La segunda parte es que Caitlyn obtendrá un disparo a la cabeza con alcance doble cada vez que atrape a un campeón enemigo Esto significa que cuando atinemos nuestra E o nuestra W, vamos a ganar un autoataque potenciado con daño físico adicional Lo cual es muy útil para terminar con objetivos lejanos Su Q se llama pacificadora de Piltover Caitlyn carga su rifle durante un segundo para liberar un disparo penetrante Tenemos que tener en cuenta que el disparo va perdiendo daño a medida que atraviesa los objetivos Así que cuando la vayamos a utilizar para atacar a un campeón enemigo Vamos a intentar no golpear minions en el proceso Sin embargo, esta habilidad la vamos a usar más que todo para pushar la línea Ya que con Caitlyn necesitamos matar rápido a los minions enemigos Para poder ejercer presión o pokear a la de carry enemigo cuando este intente farmear a los nuestros Como último consejo, decirles que no usen tan seguido esta habilidad al comienzo de la partida Ya que gasta demasiado mana y luego tendremos que ir a base Con lo cual vamos a perder toda la presión que estamos haciendo Un pequeño truco con esta habilidad es que su canalización no se interrumpe si flasheamos en el proceso Esto significa que mientras se está cargando el disparo podemos flashearnos Lo cual es muy útil para esquivar habilidades en determinadas situaciones Lo que puede hacer la diferencia tanto en duelos como en peleas de equipo Otro pequeño tip es que vamos a procurar lanzar esta habilidad después de tirar un ataque básico Ya que la habilidad tomará parte de la animación de autoataque Y como consecuencia haremos más daño por segundo Su W se llama trampa para Jorulus Caitlyn pone una trampa en el suelo que revela e inmoviliza al campeón enemigo que camine sobre ella Primero les voy a explicar como la vamos a usar y luego les daré unos pequeños trucos Entonces esta habilidad tiene muchos usos y la podemos usar tanto de manera defensiva como de manera ofensiva Por ejemplo la podemos usar cuando un Rengar nos va a voltear o cuando un campeón nos va a saltar De manera que la ponemos en el suelo y nos paramos en el lado opuesto del que creamos que nos va a saltar También la podemos usar para cerrar el camino en ciertas partes del mapa Como por ejemplo cuando vamos a ser el varón o vamos a ser el dragón Sin embargo es recomendable siempre tener una trampa en mano para poder usarla en emergencias Ahora de manera agresiva la podemos usar cuando tengamos a un campeón enemigo bajo torre Ya que así haremos que su farmeo sea más complicado y en estos casos en concreto El mejor lugar para poner nuestras trampas es detrás de las torres Ya que será más difícil para el enemigo tanto verlas como esquivarlas Otro lugar bastante bueno para colocar nuestras trampas es a las entradas de los arbustos de línea Ya que con eso siempre aseguraremos un disparo a la cabeza cada vez que el enemigo quiera entrar y no tenga visión Ahora, esta habilidad tiene dos trucos pequeños El primero es que al igual que la Q vamos a poder tomar parte de la animación de autoataque Si usamos la W justo después de autoatacar, valga la redundancia What con los perros? Y bueno, el segundo truco es extremadamente poco conocido Y es que podemos cancelar completamente la animación de un autoataque Entonces, por aquí les dejaré la explicación Entonces chicos, la clave para que este truco funcione Es que tenemos que autoatacar a un objetivo diferente al de la trampa para cuando este se active Entonces les voy a poner un ejemplo, miren mi velocidad de ataque en este momento Uno, dos, tres, si? Pero con el truco podemos hacer esto Uno, dos Uno, dos Entonces, vean que podemos ahorrar básicamente un autoataque entero Entonces, como siempre, entonces como les dije al comienzo La clave está en autoatacar al objetivo diferente Y ya Su E se llama Red Calibre 90 Kaylen se dispara hacia atrás lanzando una red que ralentiza y atrapa al objetivo Esta habilidad es muy importante ya que es la única que le da a Kaylen algo de movilidad Y la vamos a usar más que todo de manera defensiva Sin embargo, es muy buena para hacer intercambios en línea Denega... Denega... Denela... Denegándole un autoataque a la de carry enemigo Un truquito que tienen que saber es que Kaylen puede usar su E y su Q al mismo tiempo Lo que le permite cancelar la animación de la Q Este combo es extremadamente bueno para ponernos en una posición segura y hacer daño al mismo tiempo Sin embargo, también es bueno para usarlo para terminar un objetivo O para dejarlo bajo de vida para rematarlo con nuestra ultimate Ahora, si ponemos una trampa antes de hacer el combo y tenemos una buena cantidad de velocidad de ataque Podremos hacer dos disparos a la cabeza consecutivos Lo que nos dará un daño increíblemente alto Permitiéndonos deletir a objetivos muy fácilmente Su R se llama haz bajo la manga... Bueno, su R se llama haz bajo la mira Kaylen se toma unos segundos para... Chiste malo Kaylen se toma unos segundos para preparar el disparo perfecto El cual causa daño en objetivo a una gran distancia Esta habilidad la usaremos para dos cosas La primera es para matar a los objetivos con vida baja después de hacer un intercambio Y la segunda es para hostigar en línea Aunque bueno, el 90% de las veces la vamos a usar para lo primero Así que lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar esta habilidad Es nuestra posición Ya que al usar nuestra habilidad somos completamente vulnerables a una iniciación enemiga Ah bueno, la segunda cosa que tenemos que también tener en cuenta Es la posición de los aliados del objetivo Ya que no podemos olvidar que cualquier campeón enemigo puede interceptar el disparo Sin embargo, si ves que ellos están muy distraídos o están ocupados en otra cosa Están, no sé, en la mitad de una pelea Puedes intentar colar un ultimate en medio de varios objetivos Y marcarte un golazo Y bueno, ahora vamos a ver cómo jugar a Kaylen en las diferentes fases del juego Durante la fase temprana de la partida Vamos a buscar hostigar al oponente de todas las maneras posibles cada vez que vaya a farmear Recordemos que Kaylen tiene el rango más alto de todo el juego Así que básicamente aquí es cuando vamos a gozar Entonces, para ello vamos a buscar empujar la ola con nuestra Q Y si podemos impactar a algún campeón enemigo en el proceso, mejor Después de empujar la ola levemente Vamos a buscar pegarle un autoataque básico Eh, un autoataque básico Pegarle un autoataque a la de carga enemigo cada vez que se vaya a farmear Y una vez lo tengamos bajo torre Vamos a trampearle todas las zonas en las que él se pueda parar para farmear Ahora, esto lo haremos más que todo Cuando tengamos un soporte de utilidad o de pokeo Como una Nami, una Lulu, una Zygra, una Zona, etc Si por el contrario, tenemos un soporte de ganchos Lo mejor que podemos hacer es congelar la línea Esto significa que vamos a limitarnos a mantener la ola en la parte de atrás Dando únicamente el último golpe a los minions O sea, en resumen, no vamos a pushear Ya que con esto, nuestros soportes de iniciación podrán soñar o asustar a la de carga enemigo Lo que nos va a permitir sacar tanto ventaja de oro como ventaja de experiencia Esto también se hace porque si nosotros llegamos a pushear Vamos a inutilizar completamente a nuestros soportes Porque por ejemplo, si nosotros pusheamos a nivel 2 No es muy viable para una Leona o para una Alistar Porque ellos no van a poderse meter bajo torre a un punto tan temprano de la partida En la fase media de la partida, siempre vamos a buscar presionar algún objetivo para iniciar enfrentamientos Ya que si hemos jugado bien el Early Game, o bueno, el Early Game En este momento tenemos ventaja de daño y oro Ya que con Kaylin hostigamos tanto a la otra botlane que la dejamos detrás Entonces, lo mejor que podemos hacer es formar peleas para sacar aún más ventaja Entonces, después de tumbar la torre de bot, vamos a buscar ir directo por el dragón Si no hay dragón, por la torre de top Si no hay torre de top, por el heraldo Pero bueno, siempre tenemos que estar explotando nuestra ventaja O bueno, estar presionando en algún punto del mapa Ahora, nuevamente tenemos que tener mucho cuidado Ya que aunque Kaylin sea una campeona de asedio bastante fuerte Es muy vulnerable cuando está solita Así que siempre debemos ir con cuidado e ir acompañados de nuestro equipo a la hora de tomar un objetivo Como la fase de oro de Kaylin es el juego medio Cuando lleguemos a la fase tardía de la partida Tendremos una ventaja de oro sobre nuestros oponentes Y lo más importante es conservarla Así que para ello vamos a tener mucho cuidado en las peleas de equipo Y siempre nos vamos a posicionar en la parte de atrás Ya que como tenemos mucho alcance No tendremos muchas complicaciones Y vamos prácticamente a gozar atacando siempre al objetivo más cercano Por favor tengan mucho esto en cuenta Ya que hay muchos jugadores que piensan que como Kaylin tiene mucho rango Pueden pararse un poquito adelante para poder hostigar a los enemigos Pero esto es un error fatal Ya que quedamos bastante expuestos y podemos morirnos fácilmente Y si precisamente nos morimos en esta fase del juego Como una Kaylin que es una de carry que a este punto suele tener mucho oro Y ser la fuente principal de daño de su equipo Podemos perder la partida Así que ya saben ¿no? Siempre atacamos desde una distancia segura Bueno La build que le haremos a Kaylin es estándar Y casi nunca la vamos a cambiar Vamos a empezar con Filo Infinito Seguiremos con Botas de Velocidad de Ataque De tercer y cuarto objeto vamos a comprar el Cañón de Fuego Rápido Y la Daga Static para aumentar más nuestro rango Y tener buena capacidad de pokeo A este punto si el equipo enemigo tiene muchas habilidades de control de masas O los asesinos están muy fideados Es un buen momento para comprar un Fajin de Mercurio o un Cronómetro Después de haber hecho esta elección Vamos a comprar un Lord Dominic para caer con esos tanques Que a este punto ya están stackeando bastante armadura A partir de aquí existen muchas variantes Si compramos un Fajin vamos a terminar la cimitarra Por otro lado si compramos un Cronómetro vamos a terminar el Ángel Guardián Si no compramos ninguna de las dos cosas igual vamos a comprar alguno de estos dos objetos defensivos Pero si vemos que estamos haciendo demasiado daño y de una manera cómoda Vamos a comprar una Espada del Rey Arruinado en caso de que los tanques estén teniendo mucho impacto en la partida O una Sanguinaria en caso de que no Como siempre igual en pantalla les dejaré algunos ejemplos de algunas builds finales a las que pueden apuntar Dependiendo de la situación a la que se estén enfrentando Para las runas de rama primaria usaremos precisión haciendo énfasis en sobre la marcha Sobre curación y en linaje para obtener un buen sustain en línea De rama secundaria las más efectivas y usadas por los jugadores profesionales Son las de brujería haciendo énfasis en el anillo de flujo de maná y en tormenta creciente Para que nuestro daño base sea un poquito mayor y el maná no se nos acabe tan rápido En los bonos del final vamos a colocarnos 10% de velocidad de ataque en ofensivo 10% de fuerza adaptable inflexible Y en defensivo nos pondremos de 15 a 90 de vida Y listo chicos no sería más por este video Espero que le den like, que comenten, que se suscriban y bueno lo de siempre ¿no? La verdad ya saben que lo que más me sirve es que compartan con sus amigos el video Y nada muchachos quería agradecerles nuevamente por todo ese apoyo que me están dando aquí por Youtube Y también por Facebook en los directos Si ustedes son nuevos y no saben nada de los directos Entonces en la descripción del video pueden encontrar la información Y nada muchachos eso, entonces para esta semana ya tendremos Mech 2 Y bueno, un análisis y probablemente para el fin de semana otra guía Entonces así quedamos chicos, chao chao Estoy pensando seriamente en cambiar como me despido, what? Entonces enaking 10% de hotías